I've fallen in love with I love. El volevo. El volevo, el volevo, el volevo, el volevo. El volevo, el volevo. El volevo, el volevo, el volevo, el volevo. El volevo, el volevo, el volevo. 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 ¿Cuál es la hora? Tu hora. ¿Cuál es la hora? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? 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 ¿De화 de proyecto 5.11 in flights? What fight con el? ¿Cuál y-a-u-a-лект ¿A-u-a jersey en unaلفa cosa? ¿Sí? ¿Haso? ¿Para de aniversas Sag Karlbeck para la cuja? Gracias. 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 la gente que es que no es que no que yo me el resto me reche que paja con el rio por el pegue que paja el rio para que que te quede bebo y ay 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 su para ella la que es que es decir que sonido constones em de que usted tiene que morir para que yo me he me pudo para de estar con suami ah 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 y el agua con la pregunta se me y 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 ah si tu estás rara, escucha, escucha te dejaste y me hagas, me también te has dado a todos y me hagas por eso me hagas ¿Qué es lo que yo soy? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Si comienzas conmigo y comienzas, entonces la francha se vuelve a... una hermosa relación. Así, tú me hagas una pizza, y yo te haré. ¿Estás listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me voy aquí. ¿Para? ¿Por qué? Ah... Los alimentos. Ok, yo también. Los que están viviendo en el mercado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el mercado? ¿Qué es lo que... ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, señor! Gracias. ¡Pantera Rupay! It's too much. Can you make it five? No, no. No, no, no. Um, dosri jaga jayenge. Pantara Rupay, it's too much. Can you make it five? Llego Zaynabe. ¡Suscríbete al canal! 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 Nicola, quiero sentir que tu vida se descanse. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No, yo, me, Bindu. I love you. Why don't they say anything? You've got hurt for two years. You're taking the change of this. Please, go quickly. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Are you okay? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? ¿Una, señor? ¿Por qué llegaste aquí? ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, le díos! ¡Adiós, le díos! ¿No escuchas? He dijo que no estemos a distubir. ¿Qué haces, señor? No, sir. No, sir. No, sir. This is the naked truth. Sir, have you called me? Yes, I met the last week with the Education Minister in Delhi. If we meet with him in detail, we can get a national recognition. Wow! I'm going to Delhi tomorrow. If someone comes to me, we can meet them. So, who's going to come? I'm going to, sir. Hey, presentation means pizza. Bindu, you go. I? Yes, last month, I was very good at your presentation. What are you saying? What are you thinking? You should go. Sir, Bindu will come. 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 Okay, sir. I'll come. That's great. Bindu will come. Bindu will come. Bindu will come. Mm-hmm. No, hello. I got not... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y gracias por venir. 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 Y gracias. 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 ¿Qué pasó? Oh, very good. Excuse me. Yes, ma'am. Me a cappuccino. And you? You like that too. One cappuccino, please. Sorry, ma'am. Coffee in the coffee. No, no, no. Coffee is drinking. Okay. What plan is next? Yes. 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 Yes, sir. Can you order bulletproof glasses and scanners? Yes, sir. No, sir. No, no, no. You should not come in the house without your money. Yes, sir. Don't irritate the whole house. Yes, sir. No, 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 sir. ¿Qué es lo que te gusta? Esa fue mi esposa mi favorita. ¿Qué pasó, señor? Nada. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? You seemed so good to have your girlfriend. Painful memories. Do you want to talk about that? No. Yeah. Sorry. No. Sir, you have brought our project- No. Nothing. No. 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 This way I'm... No. Yo pensé que hay un tiempo con tu. Puedes ir a poco más tarde. ¿Qué es el tiempo? No tendremos mucho tiempo, señor. No, 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 no. No. déj No, no, claro. Pero who浮é howsupar��고 voy a partir de esta?, This is the latest document, sir. El Chejjj off tap... Ha, está bien. Mr. Gentlemen... we are ready. ¿Puedo invitarle a nuestro director director, Mr. Sudeep? No te preocupes, ¿qué es lo que les gusta de la carrera? Todos sabemos que nuestro proyecto se completará en este speed. Así que nos gustaría ver. ¡All the best, all the best! Sudeep, la presentación de bien. No, 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 no. Projector. Gentlemen, Sudeep Space City va a ser la mayor de la ciudad. Con sus inversiones, tenemos 5,000 tonne de steel, 10,000 tonne de cemento, y un 50,000 tonne de flay killer spray. ¿Y más? ¿Fly killer spray? ¿Qué? ¿Qué? ¿Fly ash bricks? Me parece que me preocupa. ¿Qué? 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 Me mando a sugerir la la prueba de la prueba. Estaba muy bien, señor. El Mookay Zuggal nos llamó a la Income Tax Commissioner. Estamos dando a la prueba de la prueba. Hay cash en el centro de la oficina, señor. ¡Gracias! 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 Buy-t-a y y y t-t-t-c Tata tú no S-sapu ca-ta-bu-еры Tú me dicha-te-a-ta ¡Suscríbete al canal! 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 Mordorá Aló Aló Núm Cá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Makhí para un masque? ¿Pandu? ¡Pandu-scrúr no se ha tirado! ¡Oh, no! ¡Tú has dicho lo que ha dicho! ¡No se ha conocido! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, I'm sorry, ya! ¡No me ha hecho tu conceso! Sudeep, esta ayuda de la ayuda de este maquillaje, pero no es un gran problema. Yo voy a conseguirlo. Pero antes de que los inversores, no hay ningún tipo. Si no hay dinero de mañana, ellos le van a dar a la caso. Antes de pensar sobre eso. Si uno muere de los partners, entonces el contrato va a cancelar. También hay insurances. a a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. Come on. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. 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 Por favor.